Bueno, hay que decir que ya está con su familia, Leonel Messi, arriba del avión, todo presto para partir rumbo a Europa. Llegan a su fin las vacaciones del 10 argentino, del capitán al viceeleste que se va a preparar para el Mundial, ahora sí, pensando solamente en fútbol, en ponerse a punto para Catar. Lo cierto es que llegó en esa camioneta negra que yo les describía hace un ratito, además de las maletas, llegaban los 5 integrantes de la familia Messi. Recorrieron con el colectivo de intercargo, fueron, se arrimaron hasta allí, hasta el avión privado y subieron lisa y llanamente y se colocaron, lo que estamos viendo ahora en imagen, esas 6 ventanillas que tiene el avión charter, allí están. A ver, apenas si alcanzamos a percibir algún tipo de movimiento, puntualmente del más chiquitito, yo me los confundo, tengo que reconocer a los hijos de Leo, pero lo cierto es que bastante movedizos, los tres para subir al avión. Leo se quedó saludando, Antonella bajó con su valija, Leo se quedó saludando a algún policía también que le pedía un saludo y Leo no se negó, pero lo cierto es que ya le sacaron las trabas al avión, en cualquier momento va a empezar a moverse, a tomar carrera para volar rumbo al viejo continente y lo tenemos aquí, por Telefe Rosario, en el noticiero, la partida de Messi. Tuvimos la llegada hace algunos días y ahora tenemos la partida del 10 argentino. Mauro, en este caso entonces reconfirmamos que viaja la familia completa, los tres hijos con Antonella y Lionel, ¿cierto? Ellos 5, nada más, nada más y nada menos que ellos 5 para volver rumbo a Europa. Bueno, me imagino como vos recién lo estabas relatando, algunas fotos por allí, sobre todo los que están en la terminal aeroportuaria, ante, bueno, en este caso el despegue de Lionel, ¿no? A minutos nada más. Sí, imaginé que se iba a sacar más fotos en la pista cuando bajó, porque varios se le habían arrimado, varios policías, incluso las personas que están trabajando allí del aeropuerto. Lo que están haciendo ahora es realizándole las señales para la maniobra que tiene que hacer el piloto y tomar posición de este avión, que es el que habitualmente se maneja Leo para moverse, incluso es el último que estuvo viniendo a la ciudad de Rosario. Imaginamos que va a volver antes del Mundial, porque intuimos que los jugadores se van a reunir previamente en E6, que va a haber algún tipo amistoso, todo esto son suposiciones. Lo cierto es que quizás sea una de las últimas veces antes del Mundial que venga Leo y que pase tanto tiempo en la ciudad de Rosario como lo fueron en estos últimos días, donde incluso en el barrio Kentucky, que es donde estaba ubicada la casa en la que estuvo en estos últimos días, también todos los días había gente afuera esperando por lo menos verlo desde afuera, que al salir pueda bajar la ventanilla, tomar contacto con los fanáticos. Y bueno, ese fue uno de los últimos momentos de la gente para tenerlo cerquita, los rosarinos. Ahora se está yendo Leo, se está yendo con su familia, con Antonella, con los tres chicos, ellos solos, sin Jorge, sin la mamá, incluso de Leonel, rumbo a Europa como lo veníamos diciendo. Todos expectantes, está la policía, los empleados, nosotros también. Sí, Belén. No, vos decías esto de tomar contacto con la gente. En esta oportunidad no hubo ningún tipo de acercamiento de la gente que estaba en el aeropuerto. Generalmente ingresa por una puerta de atrás y excepto con la gente que trabaja ahí en el Islas Malvinas, muy difícil que tenga contacto con algún seguidor, con algún hincha. Mirá, ingresó por el portón 8, todo se movió y se manejó con muchísimo hermetismo. Incluso no sabemos rumbo hacia dónde va la familia Messi en este momento. Sabemos que va a Europa, pero no sabemos si va a París, si va a España, si se dirige a otro punto. Lo cierto es que ingresó por el portón 8, que está más cerca de lo que es la ruta 9, no por el acceso que tiene el aeropuerto para cualquier persona que viene aquí e ingresa al aeropuerto de Fisherton. Ingresó, como decía, por el portón 8 con la camioneta negra, trajo las valijas, primero bajaron eso, lo llevaron en el carrito y después sí, la familia se subió al colectivo que los arrima hasta el avión y sí se fueron subiendo. Bastante movedizos, esto lo quiero decir porque digo, menos mal que el viaje es corto, se hace más corto en avión con los tres chicos, Belén, porque bastante inquietos se lo veía a los pequeños. Bueno, corto, no sé si tan corto, Mauro. Pero bueno, entendemos que en los próximos minutos está despegando, ¿no? Van a tener unas cuantas horas de vuelo, de todas maneras, el hecho de que sea un avión privado, bueno, hace que la estadía a bordo de la aeronave sea quizás un poco más relajada, al menos para no molestar al resto de los pasajeros. Más cómodo, capaz que se duermen incluso, le ponen unos dibujitos o algo y se terminan durmiendo los chicos rumbo en el viaje. Bueno, es inminente el despegue, ya encendieron las luces, imaginamos que en minutos nada más, Leo estará en el aire con su familia rumbo a Europa.